¡Homero Martínez! 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 ¡Francisco Morales! ¡Francisco Morales! ¡Francisco Morales! ¡El 5 Copas del Mundo! Y aquí está reflejado en la calificación, 72 puntos para el equipo de México, 7-2. El equipo de Orasmo, Erasmo González. Erasmo González tratando de sumar la puntuación, señores, señores, será por equipo. Dos equipos serán los ganadores esta tarde. Primero y segundo lugar, las puntuaciones sumadas más altas. Hay un 6-9 y un 7-8. Durango, Durango es el primer equipo que presenta ya dos jinetes. Venga, Jimmy, venga, Erasmo González. Montando al Canelo. Ok, casi, casi listo. Erasmo González, Durango, Durango presente. Todo lo que de vos por nombre lo es el Canelo. Cajón de Reyes pide fuerza y sobre todo lo cuidado. No, no tenemos tiempo. Señor Rivera, un coro muy exclusivo. Buen suerte para Erasmo González. Ahí está, señores y señores, representando a dónde. A Coahuila, señores. Luis Escobedo con el cerrojo y allá. Con la mano muy cerrada y ahí se lo doy inmediatamente. El aplauso para Luis Escobedo.